Ok, vamos a enviarle pues algo de los boladitos que traemos para todos ustedes Se llama Martes Inocentes, se vuelve haciendo, dice Yo sé que tú todavía no quieres Y dame un beso por el calor, de mí no te has enamorado con tu amor Y yo aquí, te aconsejo que vivamos con nuestro mundo, con tu corazón Ignorando siempre lo tuyo entrego Si tú no quieres, me siento en cuenta Por ti, dime tu bello paraíso, pero antes de eso te pido permiso Para contarle al mundo que eres mía y que tuyo soy yo No hay mentiras, no hay diferencias, no hay tristeza, no hay dolor Gracias, party, díte mi vida a pasar mi decisión Si vamos a Martes Inocentes, será una extraña relación No habrá sexo y caricias, solo besos con amor Si vamos a Martes Inocentes, será una extraña relación No habrá sexo y caricias, solo besos con amor ¿Vale teléfono de gracias? Amor, no tengas miedo a suyo De tu cuerpo y pensado respetar Nunca seré injusto con tus sentimientos Porque tú serás inocente con sentido y mucho más Si tú no quieres, me se den cuenta Por ti me tuve yo a paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para contarle al mundo que eres mía y el tuyo soy yo No hay mentiras, no hay apariencias No hay tristeza, no hay dolor No seas paredes en mi vida No es algo que necesito Si vamos amantes y no sentes Será una extraña relación No hablas sexo ni grisgas Solo besos con amor Si vamos amantes y no sentes Será una extraña relación No hablas sexo ni grisgas Solo besos con amor Ánimo, avanzamos, avanzamos con una música Complaciendoles para que se pongan a bailar Y que se diviertan Se llama el parrandero Complaciendoles dice ¡Ay cuánto me gusta el gusto y toda la parranda y todo se me ven beber! ¡Gané para enamorar yo esta perdida mujer! ¡Ay cuánto me gusta el gusto y toda la parranda y todo se me ven beber! ¡Gané para enamorar yo esta perdida mujer! ¡Me ibas a amar a una mujer! ¡A una mujer! ¡Me ibas a amar por ti el amor es traicionero! ¡Soy parrandero para que lo he de negar! ¡Gané para enamorar yo esta perdida mujer! ¡Y al que no le gusta el gusto tampoco le gusto yo! ¡Ay cuánto me gusta el gusto y al gusto le gusto yo! ¡Y al que no le gusta el gusto tampoco le gusto yo! ¡Me ibas a amar a una mujer! ¡A una mujer! ¡A una mujer! ¡Me ibas a amar por ti el amor es traicionero! ¡Soy parrandero para que lo he de negar! ¡Gané para enamorar yo esta perdida mujer! ¡Cállate, cupidos! ¡En, ay, ay! ¡Uh! Yo soy Gavi Lancillo que anda por aquí volando talents agradecer al silencio yo soy Gavi Lancillo que anda por aquí volando O sea azul del bichoncita, palomas ando buscando O sea azul del bichoncita, palomas ando buscando Yo soy el avilancillo que anda por aquí volando Yo soy el avilancillo que anda por aquí volando La polla que no vio, la dejo cacaraqueando La polla que no vio, la dejo cacaraqueando Eso Échale cupido, seguimos adelante Morena tu cabalín, ay dime quien te lo dio A mi nadie me ha dado, mi dinero me costó Tuve nunca le haberla agarrado, tuve nunca le haberla agarrado Tuve nunca le haberla agarrado, tuve nunca le haberla agarrado Tuve nunca le haberla àsilando Andando mío paseando en la vera ley del cerro Andaba mi jabalí pero me hizo falta el perro Tuve lugar de verlo agarrado por los perros por andar vacilando Tuve lugar de verlo agarrado por los perros por andar vacilando Andando y atrasizando al fondo de la barranca El bolito de la perrada la mejor era la blanca Tuve lugar de verlo agarrado por los perros por andar vacilando Tuve lugar de verlo agarrado por los perros por andar vacilando Vamos a seguir adelante, seguimos saludando y felicitando A Renata muchas felicidades hoy en su día Hoy en su día de su cumpleaños, muchas felicidades de parte Por acá los amigos, Cupido de Sinaloa Gracias por ver el video